Antes de comenzar me gustaría decirte algo importante, si quieres apoyar al canal muy muy rápido y fácil, lo único que tienes que dejar es dejar tu like aquí abajo, es todo lo que tienes que hacer y comentarme, eso en automático me apoya muchísimo para retroalimentarme y para saber que el video te sirvió, vamos con la guía. Las partidas de clasificación ya están a la vuelta de la esquina y es normal que todas las temporadas queramos ser un rango alto para presumir a nuestros compañeros, poder obtener la estela que nos dan al final de la temporada o simplemente para poder mejorar como jugadores en Apex Legends. Constantemente en el stream en Twitch, que te invito a seguirme por allá donde estamos rankeando, grandeando a full, tratando de llegar a Predator ahora con mouse y teclado y tratando de ser el primer latino en llegar con mouse y teclado y con control al rango máximo de Apex Legends, muchas personas llegan al stream a preguntarme las siguientes dudas. Cheto, ¿Cómo le hago para salir de tal rango en específico? Para ser más específicos, las preguntas son ¿Cómo puedo salir de oro? ¿Cómo puedo salir de platino? Estoy estancado en diamante y como esta vez estoy grandeando desde cero, este gameplay es ya en platino porque los de oro no los grabé o no sé por qué no están en Twitch, así que lo vamos a usar de ejemplo porque creo que puede funcionar. Pero hoy vamos a estar hablando principalmente de cómo poder salir del rango oro más fácil, ya sea que no tengas muy buena puntería, que no tengas equipo, conociendo los factores básicos de este rango. Así que sin nada más me presento, yo soy Cheto y sea bienvenido a Estás Rankeando en Oro Mal y te explico por qué. Comenzamos. Vamos a comenzar rápidamente con el conteo de puntos. ¿Cómo funciona el rango oro y cuántos puntos necesito para empezar a sumar en positivo y posteriormente poder avanzar de este rango? Quiero aclarar algo importante porque creo que si no se los digo en el video todo mundo se ofende. Este video es para gente que en verdad lo necesite. Si tú eres un super pro, si tú no estás en oro, si estás en diamante, si tú eres maestro o eres predator, en vez de criticar a la gente que quiere aprender a salir de oro, en vez de burlarte y decir que oro es muy fácil, podrías poner un comentario o un consejo aquí abajo para que sea mucho más fácil y todos aprendamos también con tus consejos. Apoyemos a la comunidad, ayudémosla y no solamente critiquemos muchachos, va. El conteo de oro es bastante fácil. De hecho, es lo que vengo a decirles en este momento porque por el simple hecho de obtener un buen top en Apex, o sea, en tu partida que llegues a un muy buen top, en automático vas a estar sumando mucho más puntos. Te explico rápidamente. Para poder entrar a la partida de oro, el juego te pide 24 puntos de RP. Lo que necesitas para poder consumir esos 24 sin la necesidad de matar es simplemente estar dentro del top 6. Ya que automáticamente al llegar al top 6 ya tienes 30 de RP. Lo que puedes hacer simplemente si creas que tu skill individual no es suficiente para poder estar matando o limpiando lobby, es tratar de jugar un poco más seguro, tratar de jugar un poco más safe. ¿A qué me refiero con esto? Utilizar leyendas defensivas, ya sean Caustic, Watson, leyendas de reconocimiento que te ayuden a escanear la baliza, como Bloodhound, como Crypto o hasta Valkyrie, que es la nueva leyenda de esta temporada, para poder moverte a la zona. Esperar a llegar al top 6 y una vez que estés en el top 6, que ya tengas esos 30 puntos en el bolsillo, en automático tengas un más 6, puedas animarte a hacer kills. Y también recuerda que en este momento, si ya estás en top 6, las kills no solamente valen un punto, sino que llegan a valer multiplicación por 12 y por 15. Si estás dentro del top 10, todas tus kills se multiplican por 12. Así que un punto de kill multiplicado por 12, cada kill va a costar 12. Si estás dentro del top 10, hasta el top 6. Si entras al top 5, cada kill cuesta 15 puntos. Por lo que si en este momento te haces 3, 4 kills, puedes hacer desde 48 hasta 60 puntos, más los 30 que ganaste ya son 90, menos los 24, ya vas muy, muy positivo. Recuerda que al jugar lento también tienes muchas posibilidades de que la partida sea igual de lenta o que se mueran mucho más rápido. En este rango no te preocupes mucho por las kills si de hecho crees que no eres suficientemente bueno. Preocúpate simplemente por llegar a placement, por poder rotar, por anticiparte a los jugadores, ya que esa anticipación va a ayudarte en los siguientes rangos. Hay jugadores un poco más experimentados que jugamos o juegan en estos rangos un poco más tryhard, o sea, tratando de rushar y de avanzarle a todo. A veces sale, a veces no. No te dejes guiar por las partidas de muchos youtubers que suben a sus canales donde son los mejores momentos o es la mejor partida, o como esta que creo que me saqué 2000 de daño en rango platino, yo jugando con mouse y teclado. No por esta partida significa que todas mis partidas que juego en stream sean así. De hecho, hay partidas que nos vamos muy negativos, hay rachas muy malas donde perdemos 2, 3, 4 partidas y hasta la quinta nos recuperamos, como también hay momentos muy buenos donde estamos gane y gane y gane partidas. Es verdad que si avanzas de manera loca como un caballo vas a mejorar mucho en skill, tu aim va a mejorar, tu reacción, tu trabajo en equipo para las gunfights va a mejorar. Pero si a ti lo que te interesa principalmente es en este momento subir de rango, juégalo como te dije, trata de jugar a placement y una vez que ya llegues a cierta posición que es top 6, que ya tengas la partida como el ticket comprado, puedes ya intentar tratar de sacar tus kills y pues obviamente sacar mucha más ventaja de esta partida. Grandes ventajas que te va a dar jugar a top. En los rangos más altos como diamante o como predator o master, en esos lobbies la gente tiende a jugar un poco más lento. No siempre, depende mucho de los jugadores que se encuentren en el lobby. Pero en rangos mucho más altos la gente tiende a jugar un poco más safe, tiende a tener un poco más la posición a anticiparse. ¿Por qué? Porque los costos de esas partidas son mucho más grandes. Pagas ya 60 puntos por simplemente entrar a la partida. Entonces estar bajando de 60 a 60 es bastante, bastante fuerte. Y de hecho, en esos lobbies solamente sumas si llegas dentro de top 4 o top 3 si tienes el máximo de kills. Por eso la gente trata de jugar muy safe al final y trata de hacer puntos ya sea al inicio y si no hace puntos trata de ir safe hasta el final para tratar de sacar las 3, 4 kills hasta el final porque recuerda que estas kills se multiplican por 15 y ya estando dentro de los rangos máximos ya sea top 3, top 2 y top 1 las kills se multiplican por 20 y por 25 y aparte que tienes bonificación por placement de 60 o de 100 en puntos. Pero ahorita en oro yo te recomiendo llegar hasta tu top 6 tranquilo y luego de ahí comienzas a sacar tus kills poquito a poco y ahí poco a poco vas a ir subiendo de rango. Algo importante de jugar partidas clasificatorias es no desesperarte. Independientemente si juegas con randoms o juegas solo bueno, si juegas con randoms evidentemente en algún punto te vas a desesperar pero si juegas con equipo lo más recomendable actualmente es utilizar leyendas que son meta. Recuerda que puedes utilizar las leyendas que tú quieras. Yo solamente te doy una guía de acuerdo a cómo los profesionales las usan y de acuerdo a cómo pueden ser más viables para poder sacarle más ventaja. Ahorita actualmente el combo más fuerte es tratar de tener a un Gibraltar. De hecho Wars Edge es el mapa perfecto para Gibraltar. Recuerda que Gibraltar te sirve para estabilizarte con la cúpula, con la ulti por si la gente te hace mucho daño. También sirve mucho para pushar gente. Entonces Gibraltar es una leyenda bastante, bastante útil en ese aspecto. Otra leyenda que es muy útil es Bloodhound. Bloodhound es una leyenda de rastreo muy, muy, muy fuerte porque al poner su habilidad ultimate recuerda que puede darte bastante información con los escáneres que tiene Bloodhound cada creo que 5 o 6 segundos. No recuerdo bien las estadísticas de esta leyenda. Pero el poder ver a través de las paredes como estás viendo en este momento te da muchísima, muchísima ventaja y puedes hacer muchas cosas en contra de los enemigos tanto como sorprenderlos como poderlos agarrar desprevenidos hasta como prevenir un ataque o un flanqueo o encontrar ratas que quieran matarte en ese momento. Como tercera leyenda yo te recomiendo llevarte una leyenda de rotación. Bueno, yo estoy jugando Lifeline últimamente porque me gusta mucho. La verdad es que Lifeline siento que es una leyenda muy útil y luego hablaré un poquito más y les traeré partidas con Lifeline hablando de por qué siento que esta leyenda es bastante viable aunque muchas personas no creen eso. Pero yo te recomiendo como tercera opción llevarte una leyenda de rotación. Una leyenda de rotación podría ser una Great podría ser una Valkyrie que está ahorita súper rota la Valkyrie y podiendo rotar con su Ultimate hacia donde quieras una Jump Tower automática y que está la verdad rotísima. Así que Valkyrie también podría ser una muy buena opción. Traerte un Octane que también puede ayudarte muchísimo a rotar con los Jump Pads. Pero como tercera leyenda de preferencia una leyenda de rotación. Si quieres cambiar la composición si quieres jugar un poco más táctico yo cambiaría a lo mejor el Gibraltar por un Caustic o por una Watson y teniendo al Bloodhound y a la Valkyrie escaneando las balizas metiéndote a las casas ya para llegar a Top 6 y después que estés ahí en Top 6 pues ya comienzas a matar. Ya es decisión completamente tuya. Uno de los errores que toda la gente comete al momento de estar jugando Apex Legends en estos rangos primero que nada es confiarse. Creer que los rangos son fáciles y en ese momento es donde comienzan a estancarse y se frustran porque no pueden seguir avanzando. Así que ten mucha paciencia hay días que vas a tener buenos momentos hay días que van a haber momentos malos pero ten paciencia recuerda que si juegas con cabeza y todo es aprendizaje en algún punto podrás superar muchas cosas. El third party en este juego es clave poder jugar a third party es muy importante en este rango no es tan importante hablar de eso ya que jugando a Placement puedes obtener bastantes puntos pero sin embargo ten pensado en cuáles enfrentamientos tomar y cuáles no. Esta es la forma más fácil de subir en oro es lo que yo te recomiendo que puedes hacer si sientes que tu skill individual o tu skill con equipo no es suficiente. Si quieres mejorar y si quieres ser un Trikart en estos rangos y quieres posteriormente ser el que destroce a todo mundo yo te recomiendo sinceramente rushear y pushearle a todo por más difícil que se vea por más complicado que sea la situación y por más en contra que tengas todo ve y rushea de hecho muchos profesionales dan este consejo quieres mejorar rushea todo es la única forma de mejorar mucha gente me pregunta que cómo he mejorado con mouse y teclado a pesar de que nunca jugué un juego con mouse y teclado y les dije porque rusheo todo van a haber días que te va a ir menos mil puntos pero créeme que la experiencia que ganas y el aprendizaje que ganas en esas partidas es muy muy grande y puede servirte muchísimo. Déjame aquí abajo si crees que me faltó algo para poder avanzar de rango en oro para poder salir de ese estancamiento que siento que muchos seguidores del canal tienen y posteriormente si les gustó este video les traeré el de platino y también el de diamante y también el de maestro cuídense mucho los amo a todos dejen su like stream en twitch todos los días link en la descripción bye Chau!